Luis Chial, Héctor Huercas, el explosivo Titimán Ares, Alex Chial, Santos Chial, Dios es Chial, Ayano Nueva York, Carlos Alba, Chimpa, explosivo, Trihuacabal Se cayó la cadenita, un poquito en azarelo Que tú me regalaste, que tú me regalaste Que tú me regalaste, que tú me regalaste Madre, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti que el azareno, Carmen A ti que el azareno, Carmen A ti que el azareno Eso, que es para el carril, el bojero Carmen, mi monedita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú que el azareno Carmen, tú que el azareno Carmen, tú que el azareno Carmen, ay tú que el azareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti que el azareno, Carmen Carmen, a ti que el azareno Carmen, a ti que el azareno ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Empas, amigos de Pachón, saludos! Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé que es vivible Que nunca sojé la trampa del amor De aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar No le enviaré ceniza de rosas Y pienso evitar un roce secreto Y es que el amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar Pero cómprame Huepa, huepa Huepe, huepe Huepe, huepe De aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar Nada más Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Besos, alegría, alegría con Bradley Saludos a los amigos que están allá en la Unión Americana Huepa, huepa, saludos Y bendición a donde quiera que estén Y hubo más herramientas que les traemos En eso es un espectáculo especial ¿Recuerdas? 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 ¿Recuerdas la noche cuando te conocí? ¿Recuerdas? 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 Y entonces, todo, mamituro Que nuestro destino será Mondo y mundoственный Y en la chingadela Hago un café En mi chingadela Hago café En mi chingadela Hago café En mi chingadela Hago café En mi chingadela Quieren hacer papeles como una intrusa Pero nadie nos separará Te quiero más, más y más y más En la chica de los robocapel Y en la chica de los robocapel Y en la chica de los robocapel Y en la chica de los robocapel Huepa, huepa Rosco chico de brandy Pa' que sepa Mami, 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 mami No me di cuenta Mami, mami, mami No sea como el ángel de verde Aquí el brandy te lo va a preguntar Pero como estamos Tú te lo voy a dedicar ¡Claro! En la chica de los robocapel Y en mi chica de los robocapel Y en la chica de los robocapel Y en mi chica de los robocapel Oye, Filomena, yo no soy un demente Soy más bonito que es Tito Clemente Cuando da la noche todo lo espeja Levanta la mano Se comete de novela En la chica de los robocapel Y en mi chica de los robocapel Y en mi chica de los robocapel Y en mi chica de los hago café Y en Puerto Barrios más a Colombia Y en mi respiración Y desde Guatemala hasta Panamá Con el grupo grande y lo van a gozar Y en la chica de los hago café Y en mi chica de los hago café Y en la chica de los hago café Y en mi chica de los hago café ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Porque es alambla! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y en la chica de los hago café Y en mi chica de los hago café Y en la chica de los hago café Y en mi chica de los hago café ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Muy bien! Tenemos por acá todavía más de los temas Por acá para seguirlos complaciendo A todos los amigos que están allá en casita La verdad que vamos a tratar la manera también De complacerlos a todos Porque para eso estamos, para complacerlos Tenemos a los amigos que están en plena sintonía Que nos solicitan por acá unos temas Y nosotros estamos complaciendo ahorita A los amigos de Del Baile y la Mara Humara Cabal Del Baile y la Mara Humara Cabal También tenemos a David Raúl También a José Explosivo Gamilán El explosivo Ramón López El explosivo Vamos a conocer también con El Beach de los Cigres Número 2 Así que saludos ahí para Miguel Zapauz Y familia Saludos para El famoso valiente Eso Para el famoso plástico Para el zapatón También saludos oficiales A todos ustedes Ahí para Los amigos Fran Morales Para Julio Hernández Y todo el mundo por ahí Vamos a ver esto Bate la música de Bradley En el Baile de la Sagrada Barra Y ahora le toca El turno a las comadres ¿Verdad? Claro Que nos avisen ahí Las comadres Cuando estén listas Para que les pueda Todavía nos hacen que Están ahí agarrando la barra Muy bien Saludos ahí A los amigos Que se comunican con nosotros Carlos Salva Chico explosivo Héctor Barcas El explosivo Miguelito Morales Manuel Calvo Majadio Papita Camerica Chiquito explosivo Citiano Sebastián Chávez El explosivo Maydor Hernández Luis Granados Eso Gracias ahí por la mascarilla Wilson San Pedro Sacatepeque Omar Acabal Peter Tini Ahí ya Saludos ahí para Chuy Aguilar Para Sonaya Morales Exclusiva también Anderson Escalante Orlando Quino Pablo Diego Morales José Agé Que dicen por acá Saludos a Grupo Brandly Atentamente familia Rojas De acá De Santa María Chiquilula Toto Dica Pam Así que saludos especiales Ahí a todos ustedes Bueno 22 de febrero Estaremos en Pachón Ahí con la familia Vejía Morales También Concierto en Godón A San Simón Ya saben 22 de febrero En Pachón Con la familia Morales Ya saben también Que estaremos por acá Con la familia Chumil 19 de febrero Ok Vamos entonces Más de la música De Bradley En el baile De La Cerrada Para Huepa Huepa Me gusta Andar por la tierra Que críen De los madonales Nadie aprendí A hacer Las cuentas No más Con tan locos tales Me gusta Y hablar A las redes Que tienen Los federales Muy bien Habitua La sierra Ningún Blanco Canadero Ganado Sin carramata Que llevo Al extranjero Qué chula Se ve En mi paja Con golvita Se borre Los amigos De mi padre Me han mirado Y me retena Siento El tigre El tigre A mí me hago Vaca Porque ha sido Un gran amigo Maestro En la pista Chica Además Muy Fue cabido Y sabe Que en esta Chamba No es bueno Volar Tornido Soy el jefe de jefe Señores Me respetan a todos ustedes Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Pues a mí El periodista Me viene Pues si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas Nacieron Ya se quieren Pelear Con el gallo Si no quieran Estar a mi altura Pues tendrían Que pasar Muchos años Y no pienso Dejarles El cuento Donde yo Me la paso Ordenando Mi trabajo Y valor Me ha costado Manejar Los contactos Que tengo Muchos quieren Estar a mi altura No más miro Que se van Voliendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo Voy a cantar Un burrido Escuchen muy bien Mis contas Para la rina Del sur Trabigante Muy famosa Nacida Ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El cuento Le dijo A Teré Te tengo Mi celular Cuando lo escuches Petita No trates De contestar Es porque Ya me Y tú tendrás que escapar El vuelo, una vilajera, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta cesta, en la sierra lo mandaron Un día desapareció, te besan la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en España En California o Miami, de la Unión Americana Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que acabar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi vida Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Ni tú ni flores vas a recibir de mí Ahí con placer a los amigos Cuanta vez que los quieran Con muchísimo gusto El lind de Tigres número 2 Un poco más entonces, saludos a todos ahí Es de Bradley Bueno, saludos especiales también A Meme Morales Eso, saludos especiales ahí en Pincito Salud para Alias El Chalito Exclusivo ¡Vaya! Héctor Huergas Juan Luisito Honares Omar Acabal Previo Marroquín Rigo Acabal también David Raúl Coctín Con disclusivo Ruba Meso Tomasito Xagri Sebastián Chávez Manuel Aguilar José Romeo Calvo Amorales Diego Pastor Hernández El Panta Maríla Barrera Maríla Barrera Eso Luisito Hernández La capital Águila Mantanito José 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 Un baile se celebraba en ese pueblo de estar Que caiga desde temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por ese día de tu santo al baile me has de llevar Vuela, vuela Palomita, vuela por ese panqueón Y allá de estar mi bailita con su querido Simón Música Para Elena, pues, y también La cantarina, bueno po Música Música El 24 de julio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de estar Y caiga desde temprano sonriendo le dice a Juan Música Hoy por ese día de tu santo al baile me has de llevar Vuela, vuela Palomita, vuela por ese panqueón Y allá de estar mi bailita con su querido Simón Música Música Muy bien, muy bien, conocidos ahí con el tema del 24 de junio Ya saben que el 22 de febrero estaremos en Pachojo, con la familia Mejía, Morales, Dora San Simón Si, todos ahí, todos ahí, también a los amigos del Cacerío San Francisco, Sector Maxzull. Los encuentros del 21 de marzo Ahí estaremos con ustedes en la casa de Don Victor Santiago Maxzull Tui y el abuelo San Simón, 20 de marzo de 2020, estaremos aquí muy bien, saludos ahí también a los amigos de los encuentros en la fraternidad del 20 de agosto estaremos con ustedes, amigos creo que si, allá del 20 de agosto en los encuentros recuerden que todos cordialmente invitados, invitadas para que lleguemos allá al 20 de agosto, saludos a la gente de Comalapa ¿Ustedes quedaron bien? Hola, pasivo Maywin, Manuel, allá en Nueva York saludos ahí también para Tomás Aguilar González de Luché Cuarto, saludos para el plástico de Chunima eso, wepa, wepa, Miguelito Calpac, saludos también, buenísima onda, Angelus Santa Lucía, la reforma todo para Jeremías, también Chuchicas y Lango, buenísima onda saludos también para los amigos de Chacina síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube canal 502 el canal Chapin canal Chapin